¡Suscríbete al canal! ...de Radio y Televisión Universitaria, vemos el ingreso de los Negritos del Pagador... ...ya aproximándose, más bien dicho, a nuestro punto de transmisión. Una noche realmente excepcional a la que vivimos desde la capital del folclore de Bolivia... ...con colores característicos a propósito de este bloque conformado por mujeres y varones. ...conjunto tradicional, Negritos del Pagador, Cupanaca, Ucampinza, Utea, Patainagua, 1956... ...conaymana, familiares, vecino Naka, Kitana, Cateja, Uintapcanaca, Cultura, Folclore... Uxata, Cupanaca, Ucampinza, Uxamata, acá Carnaval de Oruro... ...Uxamana, Hachapunchawin, Uñahiste, Eñetaki. ... 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 Hugar y su esposa Sabina Estivari de Ugar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... El conjunto de tondiques. Ya podemos revisar al bloque infantil, este conformado durante el año de 1999 a la cabeza de la niñita en aquel entonces, Nelly Chávez, pasante del corso infantil. Y concluida dicha actividad litúrgico de celebración, o sea la misa a nombre de imágenes que son las Virgencitas de Copacabana y Candelaria, participan también en el corso infantil y es importante sin duda alguna su participación. Y en estos últimos años, precisamente los bloques conformados por niños se han vuelto indispensables en cada una de las especialidades del carnaval. Los niños también llegan hasta el Santuario de la Virgen del Socavón con fe y devoción. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Se realiza previamente lo que significa el Carnaval de Oruro. Las bandas se han vuelto elementales para el paso de los conjuntos y en los últimos años han tenido también un evento específicamente para los músicos profesionales de Oruro, precisamente con la realización del Festival de Bandas. Es que estos elementos son tan indispensables para poder disfrutar en pleno lo que es el Carnaval de Oruro desde la capital del folclore de Bolivia. Entre tanto, aguardamos a otro de los bloques que ya se aproxima prácticamente donde nos encontramos en este punto en el que se ha desplegado a un importante equipo humano, Nerya, nuestros compañeros de trabajo que desde muy temprano han estado precisamente realizando este trabajo constante. Nuestra directora en el tema de organización, aspectos que son importantes precisamente para poder llevar hasta los hogares orureños esta transmisión de lo que significa el Domingo de Carnaval. Así es, Verónica, el trabajo por supuesto de sacrificado esforzado también, Verónica, de parte de la licenciada Alejandra Rocha, quien es la directora de Canal 13, justo precisamente con el fin de llevar la señal de Canal 13 hasta los diferentes hogares orureños. Y vamos a seguir, tenemos también a una de las concejales del municipio de Oruro, vamos a tener desde luego la entrevista con el fondo que corresponde, los negritos del pagador, ¿cómo está? Buenas noches para Televisión Universitaria, ¿cómo lo está viviendo este carnaval en Domingo de Carnaval? Wow, realmente este carnaval lo estamos viviendo una vez más, un año más que estamos viviendo nuestra tradición. El carnaval de Oruro representa pues el patrimonio que tenemos, todos los orureños que representamos, y más la gente joven que ahora siempre como estamos viviendo en la mitad del socavón. Con mucha fe y devoción. Con mucha fe y devoción, como cada año, como debe ser acá nosotros también velando, como bien sabemos el medio ambiente. Podemos hablar también de la Universidad La Uto, con nuestro querido rector, que también ha hecho la entrega de 17 canastones para el medio ambiente. Estamos reclutando lo que es las botellas desechables, colaborando a la basura. Es lo que también se hace dentro de la universidad, en la cual seguimos representando. Claro que sí, la universidad a través de la dirección de vinculación, está emprendiendo una campaña denominada mano a mano por un oruro limpio y verde. Claro, evidentemente con nuestro director Edgar. Muchas gracias, hemos conversado. Lo propio, saludar a todos y a cada uno también de nuestros visitantes nacionales, internacionales, que llegamos a esta tierra hermosa, que venimos a adorar nuestro carnaval hermoso, que es una tierra de amores entrañables, una tierra de hechiza. Y de acá vives el carnaval como debe ser, sencillamente. Gracias, agradecemos a la concejal y vamos a seguir con el audio ambiente, los negritos del pagador. Cada año, cientos de artesanos, músicos, danzarines y devotos demuestran la majestuosidad de nuestro carnaval. Porque estamos orgullosos de nuestra tierra.